El presidente de Serbia confirmó la captura del exgeneral del ejército Ratko Mladik acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Quiero anunciar que hoy fue arrestado Ratko Mladik. Su proceso de extradición se encuentra en marcha. Su detención fue el resultado de la cooperación serbia con el tribunal de la Haya. Siempre creímos en nuestras estrategias y las personas involucradas en este proceso. Cerramos un capítulo en nuestra historia y vamos a un proceso de reconciliación en la región. La Corte Penal Internacional solicita la entrega de este general por la masacre de más de 10.000 personas, entre ellas unos 1.500 niños. El crimen ocurrió durante las operaciones militares en la localidad de Esbrenica y el asedio a Sarajevo. La Unión Europea había solicitado al gobierno serbio la captura y la entrega del general a cambio de la integración del país a la comunidad.